El programa universitario Sensor UOBC estuvo de visita en las instalaciones de ICBC, esto con el motivo de entrevistar a Stefan Leisner, quien es el realizador de un proyecto titulado El Rey, un documental que relata el recorrido de este joven a través de varios países. En México y en América Central, lo que yo vi en esas experiencias es que la música está muy muy presente en las vidas de las personas y yo vi también que la comunicación con esos jóvenes y niños que eran muy problemáticos a través de la música funcionó mucho mejor que sin la música. Entonces yo pensé con mi amigo Adi, que también es músico y un colega de banda de mí, comenzamos a pensar en un proyecto como sería de tener un año de tiempo a encontrar personas en México, América Central, y ver lo que pasa si solamente viajamos de esta manera, comunicando a través de canciones, encontrando a las personas, tocando una canción, dejando a los otros tocar. Y bueno, y fue así que comenzó a formarse y concretizarse esta idea que al inicio pensamos es un poco loca. El título de la película, El Rey, es por causa de los autobuses escolares. Porque al inicio nosotros vimos que por aquí, en Tijuana también, en Guatemala y en Panamá, los que andan los más rápidos, que son los más fuertes, todos tienen miedo a ellos, la verdad. Son esos autobuses escolares norteamericanos, cuando llegan los pintan y después andan como locos y son muy fuertes, son muy pesados. Y nosotros siempre pensamos, esos son los reyes de la carretera, definitivamente. Fue así que comenzamos a escribir canciones, y una de las canciones fue El Rey de la carretera. Y eso fue una canción que a toda la gente les gustaba mucho, es así un poco un ritmo de cumbia y es divertida. Y bueno, entonces siempre les encantó y siempre la tocamos en el camino también. Y después nos dimos cuenta que toda la gente que encontramos son reyes también.